Amigos queridos, qué gusto. Hoy estamos ya en una edición especial. Estamos encantados porque febrero trae sorpresas y novedades. Una de ellas es justamente Aura Patricia con esta nueva canción que se llama Ayer me dijeron y que está en plena promoción porque salió hace aproximadamente menos de 24 horas, digo yo exactamente. Así que hoy tenemos la exclusiva y estoy con Aura Patricia, cartante ecuatoriana con muchísima trayectoria, la reina del bolero y la reina de la trova romántica, que es un nuevo género que yo sé que a mucha gente le inspira. Aura querida, bienvenida, ¿cómo estás? Encantada de saludarte, mi nebras, encantada de saludarles a todos ustedes. Feliz de volver nuevamente después de tantas cosas que han pasado, tiempos de pandemia, en fin. Pero venimos recargados con todo y ahora con este precioso tema. Claro que sí. Mucha gente dirá por qué Aura Patricia eligió un tema, diríamos, mundial, ojo, que mucha gente conoce porque hacer un cover es una cosa, pero mejorar el tema original es delicadísimo y atreverse a grabar uno de los grandes temas de Giacomo Monti es delicadísimo. Ayer me dijeron una canción ícono de la parte latina del mundo. Desde que fui muy niña, desde que fui muy jovencita, siempre me gustaron las canciones de Giacomo Monti. Yo pienso que él ha dejado un precedente en los corazones de mucha gente. Entonces, estaba con esa inquietud desde hace muchos años. Manolo, mi director musical, Manolo Cáceres, ¿cuándo hacemos ese tema? ¿Cuándo hacemos ese tema? Llegó el momento, creo, mucho en los tiempos del Señor y este es el momento. Lo hemos hecho con todo cariño y esperamos que les guste. Estamos seguros que sí, porque ha sido un arduo trabajo y bueno, salió este tema bonito. Ahora, hay personas que me preguntaban esta mañana, es difícil, no decíamos que está mejorado, pero para mí que tiene muy buena calidad y es a tu estilo, porque es tu estilo con un poco de trova romántica. Pero yo creo que siempre uno tiene que saber que es un tema hit inmortal. ¿Cómo fue ese tema de atreverse a hacer un cover que tal vez hay que hacerlo o sale bien o sale bien? Exactamente. O sea, no había dos cosas diferentes. Hacer este tipo de cosas es de mucha responsabilidad, porque como tú dices, hay que estar mirando todos los detalles, hay que estar entendiendo todo lo que vamos haciendo en la parte tanto de sonido, en la parte de vocalización, en fin. Pero poniéndole el corazón a todo con Manolo, el día jueves terminamos de hacer este tema y felices, estamos felices. Sí, nos tomó un buen tiempo, pero sabemos que está muy bonito y que les va a gustar. A la gente que yo sé que tal vez has tocado el corazón de muchos, la sensibilidad de poder tomarles en cuenta. Y digo por qué, porque muchos del reggaetón, de la nueva onda, de la tendencia, hacen cosas para jóvenes. Pero ¿dónde está el grupo objetivo que tal vez vivió su historia en los años 60, en los 70, en los 80 y todavía siente, se enamora y todavía está aquí con nosotros? Es una tía, es una abuela, es una cuñada, es un compadre. Ya no hay clubs para los adultos, de ojo, ¿ah? Quito ya es netamente para el reggaetón, para tal vez el rock clásico, pero ¿dónde está la gente que todavía quiere sentirse bien, libre? Precisamente pensando en ellos es que hicimos este tema. Así que esto va para todas nuestras mamás, para nuestros papás, para nuestros amigos, para todos los abuelitos, para los tíos, las tías, en fin, para gente tan linda que todavía está con esas ganas de querer escuchar canciones hermosas, canciones que lleguen al corazón. Para todos ellos lo hicimos. El tema de la producción musical, Manolo Cáceres tiene muchísima experiencia. ¿Quién más es parte de este fabuloso equipo que obviamente van a hacer shows en directo y en vivo para que ustedes, amigos, los puedan llevar a su casa con una contratación, en una empresa, no sé, un evento especial, privado? ¿Quiénes son parte de este grupo de músicos tuyos? Tengo la dicha de estar acompañada siempre de personas profesionales que me respaldan musicalmente. En este caso, el maestro Manolo Cáceres está en la guitarra eléctrica, en la percusión el maestro Pepe Uvilla. En el requinto el maestro Marcelo Sánchez y obviamente en el bajo el maestro Mesías, perdón, Henry Mesías. Es un grupo de músicos selectos, escogidos, que tienen cada uno una buena carrera, diríamos, de músicos, de artistas. Son grandes profesionales y se unen con esta voz fantástica. Pero ahora tiene siempre también mucha trayectoria y obviamente pues vamos un poco a contar también a la gente tus logros anteriores. Fuiste a Beijing, fuiste a hacer un gran show por Ecuador. O sea, cosas que a veces la gente se olvida, pero son cosas de tu currículum, de tu historia, de tu carrera, que están en tu corazón y que la gente también debe saber que es parte de nuestro país. Cosas importantes tuyas, Aura. He tenido la oportunidad de representar a mi país en Corea del Sur, en un festival maravilloso de Chean Yin Chong, hace más o menos en el año 2017. Y también he tenido la oportunidad de estar en los Estados Unidos en un par de festivales muy bonitos, en donde se han coreado canciones muy lindas, música ecuatoriana también, que también eso es lo que hago. Y bueno, eso es lo que nos ha hecho sentir muy felices y muy contentos saber que llevamos nuestra música y tocamos el corazón de la gente por allá. Ahora tienes esta onda, que es la trova romántica, que se une y se complementa a tu voz preciosa, que lo haces pasillos, boleros. Este va a ser un complemento fantástico para tu onda, tu estilo, que es muy elegante, Aura. Sí, tengo esa oportunidad de cantar música ecuatoriana, de hacer unos valsecitos. Con una onda diferente, yo diría con algo muy con el corazón, quizás. Pienso que esa es la onda de Aura, le pone mucho sentimiento, mucho corazón, mucho ahínco, mucha frase, mucho poema. Sí, hacemos en un estilo totalmente diferente todos estos tipos, este tipo de valsecitos, pasillos, ahora como tú dices, estas trovas románticas, estos boleros preciosos. Es decir, tenemos una lista muy extensa de canciones con las que podemos dejar muy felices a mucha gente. ¿Dónde puede la gente escuchar esta canción muy pronto en plataformas digitales? Tal vez, ¿qué va a pasar con la canción? ¿Se va a promocionar? ¿Vamos a una gira de medios? Vamos a tener una gira de medios que está dirigida aquí por nuestra querida Nebraska y obviamente con la firma de mis bandas nacionales. Vamos a estar, Dios mediante, los próximos 15 días visitando todos los medios, tanto radios como televisión. Así que estén muy atentos. Obviamente, todo esto va a estar exponiéndose en nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram y ahora a través de TikTok. Exactamente. Bueno, para que mucha gente sepa y disfrute de este momento fantástico, me gustaría pedirle a Aura que nos cante un poquito de la canción, un corito, porque su voz te enamora, como dice Boletín de Prensa. Tiene una voz que enamora y se enamora cuando ustedes la escuchan. Así que le dejo el micrófono y ella va a cantar un pedacito de la canción que estamos en promoción. Ayer me dijeron del maestro Jaco Monti en la voz de Aura Patricia, versión 100% ecuatoriana, grabada en el Ecuador. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí. ¡Fantástico! Con esto estamos despediendo esta programación, este espacio de entrevistas aquí a través de MBN TV y le pedimos ahorita ese mensaje para toda la gente de mis bandas nacionales, para toda la gente que te sigue, a toda la gente de MBN Radio. Bueno, tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos el sitio web que se ha convertido en el número uno, diríamos, de la gente que hace radio, porque con eso queremos que el público se eduque Aura, que la gente mire al artista, informe y presente. Y ya es parte Aura de nuestro catálogo 2023, el mensaje para toda la gente que te sigue a través de MBN TV ahorita. Un saludo muy cariñoso, bendiciones a todos, sobre todo en este mes tan especial, el mes del amor y de la amistad. Así que que todos estemos en una total armonía, que todos estemos convencidos de que sin amor no hacemos nada. Exactamente. Además, les queremos recomendar a ustedes que la canción está ya disponible en nuestro sitio web. Y si ustedes quieren tenerla, también la pueden tener de primera mano. Pero para contrataciones de espectáculos, de shows, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente comunicarse aquí con el número telefónico de Nebraska. El 0999-829-258. Y el teléfono de Aura, por favor. 0998-303078. No olviden, amigos de las empresas que tenemos, o eventos de activaciones. Es un mes para que ustedes se refresquen. Hagamos eventos, volvamos a la presencial, volvamos a la serenada presencial para que ustedes puedan saber y sentir y disfrutar del show de primera mano de ahorita. Entonces, si quieren comunicarse, miren el sitio web, sigan las redes de Aura Patricia. En Facebook, en Instagram estás como Aura Patricia. Y en Mis Bandas Nacionales de Ecuador. Busquen Aura Patricia y con ustedes, diríamos importantísimo, contraten a artistas ecuatorianos. Y de San Valentín, regala algo especial. Una canción, un show íntimo. No sé, una serenata. Sorpréndele a tu novia, a tu esposa. Que sea como una sorpresa que diga, oye, le traje serenata para mi esposa. Viene Aura Patricia a las 12 de la noche y, o a las 9 o a las 5, en su oficina o en su casa, cantando la canción ayer me dijeron. Y muchas más, ¿no? O sea, que habrán sorpresas. Si quieren que pase nuevamente como se hacía antes, tan lindo, escribe. Escribe y llámanos. El último mensaje cortito para todos los fans que te siguen. Un abrazo cariñoso, como les dije. Y que este mes sea lleno de muchas bendiciones. Mes del amor y de la amistad. Déjanos entrar a tu casa. Déjanos entrar a tu empresa. Vamos a estar ahí con todo. Paulito, querido, gracias, por favor, por ayudarnos. Y nos tenemos que despedir. Hasta la próxima, amigos queridos. Un abrazo.